¡Gracias! vamos la señora ya nos oigan ya, vamos mandale, mandale, mandale eso, eso, eso ya va a llegar, ya va a llegar uy, uy, uy el aplauso ahí está fuerte el aplauso ingresan los niños entonces y 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y uno en el premio se lleva a cada una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Ven vamos 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 y el saque la manito de ahi saque la manito de ahi vamos 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 sin la mano sin la mano saque la mano eso, saque la mano muy bien eso, vamos vamos despacito despacito, despacito, no hay locura no hay locura no hay locura ya, vamos vamos aplausos se la caí la caí se fueron vamos 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 ya vamos 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 ¡Pómala, cómale! ¡Pómale, cómale! ¡Uy, uy! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ambastaron la pobre gallina! ¡Están sacando la pluma! ¡A ver cuál fue el ganador aquí! ¡Fuertes aplausos para el papá ganador! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya venía! ¡Ya! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Y no! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Marcelo Echelo Sepúlveda! ¡Jaime Caro! ¡Mariel García Elchense! ¡Darío Sepúlveda! ¡Mauricio Caro! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yuuh! ¡Aplausos! Un fuerte aplauso para Chelo del Norgo. Chelo, se trata. ¡Eso! Tranquilo, tranquilo. ¡Tijeras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga el brazo! ¡Ambra la tijera! ¡Cuidado! ¡Muy a ver! ¡Muy a ver, te vas a hacer la tijera y pepe! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Ay! ¡Me hace grita la mierda! ¡Puye, mire! ¡Te afecto! ¡Es el chefe de Jaime Carlos, el hombre que ha venido de las boleras de San Carlos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Puye, mire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, chiquillos! ¡No pueden! ¡No, tranquilo! ¡Dejen de ir tranquilo! ¡El hombre quiere hacer algo! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Damian! ¡Vamos, Damian! ¡Ese es mi guasa! ¡Ese es mi cabrón! ¡Añón de las goleas! ¡A la lecola de esta fiesta de ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gozaña! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Ese es mi guasa! ¡No lo trae! ¡No se va a tomar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ese es mi guasa! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, chiquillos! 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 ¡Vale! 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 Pueden bajar el punto de la música a la amplificación, porque todos bajen la música, por favor, para máxima maestría. Aquí está el amigo, ¿eh? Una voz tranquilamente. Este es Don Brian y vamos a hacer una demostración. Ahora se está bajando por la colita del caballo. Ahora quiere pasar por... Son pocos los caballos que se pueden hacer en esas cosas. No esto para niños menores de 14 años. Solamente para mayores judiciosos. ¡Vale! 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 Ahora dijo Brian y Barba. Se sube, cierto. Como corresponde. El jugador Montura. El jugador Montura. El jugador Montura. El jugador. No TensorFlow. El jugador. No puedo ni hablar. Se sube. Pues... Maestría del caballo, por favor. Tranquilo. ¡Aplausos a los chicos! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, a los chicos que tú puedes! ¡Vale! 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 ¡Eeeeh! ¡Afírmate! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Campión con este! ¡Un aplauso! ¡Se bruja! ¡Vale! ¡Pasta el corazón! ¡Pafís! ¡No es un aplauso! ¡Es una… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Que del otro día querido Subín, un aplauso. Leche, 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 Leche.